Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vengo a traeros otro vlog y hoy así un poco de motivación para limpiar y para hacer cositas y eso, que muchas veces ayuda. Yo, la verdad, este tipo de vídeo me gusta mucho verlo, de otras youtubers a las que sigo. Me motivan a hacer las cositas que tengo que hacer y no sé, como que me da un poco de menos pereza. En fin, bueno, que me gustan este tipo de vídeos, que me gusta verlos y eso y también me gusta grabarlos porque muchas veces me habéis dicho que sí que es verdad que os motiva a hacer cosillas. No tenía pensado grabar hoy, la verdad. Como quiero hacer varias cosillas y tal, digo, mira, pues grabo vídeos que sé que les gusta y nos vamos a motivar y a empezar con ganar la semana. Vosotras no lo vais a ver el lunes, pero bueno, como podéis verlo cuando queráis, pues que os motive cualquier día de la semana. Para mí va a ser para empezar la semana con ganas, para empezar la semana bien, que, bueno, últimamente están los ánimos un poco decaídos y hay que animarse y nada, vamos a empezar la semana con ganas. Como veis, ya me he hecho mi moño de andar por casa para poner más de las cosas. Ya he limpiado el cuarto de baño y tal. Lo que pasa es que el cuarto de baño grabarlo y eso, no sé, aparte de que es pequeñito y para grabarlo me resulta un poco difícil, pues tampoco me resulta muy interesante grabar el baño. Así que, bueno, eso lo he limpiado sin grabarlo y ya el resto de cositas sí que os las voy a enseñar. Así que ya está, no me voy a enrollar más. Para empezar, tengo una lavadora que doblar, otra lavadora que tengo por aquí para ver qué recojo, qué está seco, qué no, qué es lo que sigue fuera en el balcón para secarse y aquí tengo para poner más lavadora. Lo que pasa es que ya se ha metido en la hora cara de la luz, así que me tengo que esperar. Y aquí tengo otra lavadora que tengo que sacar, que acaba de terminar hace una mejilla. Así que nada, voy a ver qué está seco de aquí, voy haciendo hueco para atender la otra. No, 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 no. No, 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 no. Pues la luz artificial pues no es lo mismo que la luz natural. Pero bueno. Ya os enseñé que pusimos aquí una vitrina, de hecho aquí se ve, pero la vitrina todavía no la he decorado. No sé, la verdad que tengo ahí cosillas puestas, pero ni fun ni fa, no me gusta cómo está. Nada más menos tenía una idea en la cabeza de cómo ponerla y eso. así que nada, os voy a grabar os voy a grabar eso que es lo que voy a hacer esta tarde y además también os quiero enseñar una cosita que hemos comprado nueva, que bueno, la compramos ya hace unas semanillas creo, no lo sé, pero que no la había enseñado y os la voy a enseñar ahora también así que nada vamos a ello y así es como se ha quedado por ahora voy a abrirla para que se vea mejor así es como se ha quedado por ahora está un poco desaliñado porque, bueno, no está como a mí me gustaría pero tampoco se ha quedado tan mal como estaba antes así que bueno aquí puse lo que os enseñé en un haul que compré en Tiger que la verdad me gusta muchísimo este conjuntillo creo que queda bastante bonito y además así en la vitrina creo que queda genial y detrás puse esos vasos que los compré en Primark hace tiempo que creo que siguen estando no me hagáis mucho caso pero creo que sí y no sé, creo que así ese conjuntillo creo que queda bastante bien y me gusta como se ve esta de aquí abajo pues bueno he puesto estos tres botes o botellas que tengo así en marrón que ese es de Primark esto es una vela de H&M y esto es del Teddy esto lo hice yo y esa mano es del Tiger perdonad pero es que no sé la puse así me gustó y así se ha quedado pero bueno perdonad por el gesto y nada aquí abajo sí que es verdad que no he movido nada he limpiado un poquito el polvo porque como digo aunque esté cerrada algo de polvo siempre entra y nada lo de Harry Potter sigue tal cual así es como se ve y como digo no es como más me gusta no es como la quiero dejar definitivamente pero como estaba así como muy desaliñada y muy triste ¿no? así no tenía prácticamente nada y lo que estaba no me gustaba como estaba puesto digo pues nada le doy un toquecillo y lo arreglo esto sí que es verdad que lo tenía en la mesa esta pequeña la mesa de café lo tenía como centro de mesa pero como ya mismo voy a empezar con la decoración de navidad que próximamente lo veréis por el canal entonces digo bueno puesto lo quito lo pongo aquí que me gusta como se ve está subiendo pelusillas de que Fluffy se acaba de sacudir bueno lo he quitado el centro de mesa y lo he puesto aquí que creo que queda bastante bien mirad tengo un paso delante de fondo que la verdad es una serie que en su tiempo me gustó mucho y como la han puesto en Netflix pues cuando me pongo así a hacer cosillas me la pongo de fondo y me gusta y nada pues ahí voy por la temporada dado mirad y esto era lo otro que quería enseñaros y es que hemos comprado una chimenea eléctrica para la casa mirad aunque sea pequeñita y eso pero es bastante bonita y nada aquí en este rinconcillo creo que queda perfecta además de que de que me gusta mucho como queda sirve para tapar el cacharrito ese que solemos tener nosotros para la humedad aunque sea pequeñita como ya he dicho la verdad que calienta mucho calienta bastante ahora en invierno la verdad que hace bastante frío como no tenemos ni mesa con en agua ni nada sino que solemos tener una manta en el sofá y ya está pues queríamos tener alguna estufa porque tenemos la bomba de calor que en el verano la usamos como aire acondicionado y en invierno de bomba de calor pero al ser una habitación tan grande quizá para la calor se queda un poco pequeñita entonces queríamos comprar así también otra cosilla pues vimos esta y la verdad que nos gusta un montón además de que era bastante barata que la compramos en Lidl costaba 49 euros si no estoy equivocada mirad la voy a encender para que veáis como es mirad así es encendida básicamente es una estufa de resistencias con el ventilador este para que expulse la calor por eso hace un poquito de ruido no sé si se escuchará yo creo que sí no sé la verdad que está bastante bien lo de los falsos troncos eso y como las llamitas y todo eso no sé creo que está bastante bien así viendo una película solo con con la chimenea esta encendida la verdad que da un ambiente así muy cálido y tal y no sé nos gusta un montón estamos súper contentos lo peor de todo pues que ahora con la suidad de la luz y tal con lo que se está apagando la verdad es que no la encendemos todo lo que nos gustaría pero es que no se puede es que no pasar frío pero tampoco pues no te puedes descuidar bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado por lo menos que os haya entretenido siento mucho que el vídeo haya sido más cortito quizás un poco más aburrido pero bueno refleja un poco como ya he dicho al principio mi estado de ánimo esta semana ha sido un poco complicadilla aún así no quería dejaros sin vídeo pero bueno ya para el próximo más y mejor y nada que como siempre digo muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo